Y mientras tanto en Sinaloa siguen los problemas y lo que señalábamos hace un rato, que ya no hay límite para los delincuentes, se enfrentaron en la novena zona militar un grupo del crimen organizado con elementos de esta zona en el municipio de Choix, Sinaloa. Como ya lo comentábamos desde el día de ayer, que en el reporte efectivos militares de ese mando territorial pretendían confirmar la información sobre grupos de la delincuencia organizada que tenían actividad en esa zona. Y al realizar reconocimientos aéreos y terrestres, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por un número indeterminado. Ni siquiera supieron cuántos eran los que los atacaron. Hay personal militar que se estaba desplazando a bordo de vehículos y en un helicóptero. El helicóptero les iba informando qué es lo que estaba sucediendo en tierra. Ante el ataque de los grupos delictivos, las tropas repelieron la agresión y fallecieron en el lugar un elemento del ejército mexicano, cinco agresores, además de otros dos elementos castrenses que resultaron heridos. Pero Choix no es una población grande, es una población pequeña en la que al parecer encuentran mejores condiciones para desempeñar sus actividades los delincuentes. Pues precisamente por eso ahí está la zona militar, porque representó un punto de conflicto durante los noventas o en los mil, porque se empezó a meter ahí, porque era un lugar, un municipio muy pequeño, la delincuencia organizada. Ahora, lo mismo llegan a la casa de una periodista que a una, a las instalaciones de una zona militar que está blindada. Una zona militar no es como una comandancia de policía en un pueblo. Las zonas militares son muy grandes, es una ciudad en pequeño, es una ciudad en pequeño y tiene vigilancia las 28 horas del día. Quiere decir que está sumamente reforzada y generalmente está en lugares que son estratégicos a la entrada de un estado. Después del ataque y que lograron alejarlos, desde luego los uniformados se dieron a la tarea de buscar pistas para seguirlos y entraron a un rancho. En el rancho El Carrizo encontraron los cuerpos sin vida de nueve presuntos delincuentes que seguramente murieron en el enfrentamiento. Pero el caso es que estaban ahí en el rancho y además encontraron una camioneta Homer, una de las más caras y que estaba con armas de fuego de tipo militar. Pero eso explica por qué ocurre en un poblado así, porque está muy cerca de las grandes zonas de cultivo y de procesamiento de la droga que se cultiva. Nadie nos molesta, nadie le pone importancia. Tú decías, es un lugar chiquito, ¿sí? Por eso precisamente. Porque ahí pasan inadvertidos. ¿Quién conocía el rancho El Búfalo de Caro Quintero? Pues todo el estado sabía que ahí estaba. Muchos de los habitantes trabajaban en el rancho. Hace unos días estuvimos comentando acerca de eso y las dimensiones del rancho, el número de personas que en ella laboraban, la situación geográfica en la que se encontraban. Oye, parecía un lugar invisible. Sí, pero eso ya en automático te dice, bueno, por el número, la extensión, lo que hacían, necesariamente las autoridades lo sabían. Pero no lo veían, que es diferente. Tú puedes saber, pero no ver.